Dicen que esta es la mejor aerolínea de Sudamérica, ¿será esto cierto? Hoy vamos a viajar con la aerolínea Latam y les contaré todo lo que deben tener en cuenta si también quieren viajar con esta aerolínea, cómo comprar, el check-in, las políticas de equipaje, el abordaje y la experiencia de vuelo para que ustedes decidan si vale o no vale la pena viajar con ella. Hoy me encuentro en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, muy cerca a la ciudad de Cali y vamos a tomar un vuelo hasta Río Hacha, la ciudad más al norte de Colombia y de Sudamérica. Este vuelo lo vamos a tomar con la aerolínea Latam y la idea de este video es contarles todo a detalle cómo es viajar con esta aerolínea. Como les dije anteriormente voy a tomar un vuelo hasta Río Hacha, estoy muy entusiasmado porque esta región de Colombia es hermosísima y voy a tener la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. El vuelo de Cali a Río Hacha me costó 189 mil pesos en una promoción, solo compré la ida porque el regreso lo voy a realizar con la aerolínea Avianca para también mostrarles un poco la experiencia de cómo es volar con esa aerolínea. Y bueno, la verdad es que comprar un boleto por la aerolínea Latam es muy sencillo, aquí les voy a explicar cómo compré este vuelo. Solo debes ingresar a la página www.latanairolines.com Ahí solo pones tu ciudad de origen y buscas el destino. Introduce las fechas de tu viaje y presionas el botón buscar. Aquí te saldrán todos los horarios y tarifas disponibles y tú solo eliges la que más te convenga. Como ven, aquí mi vuelo tiene una escala en Bogotá. Así que en realidad la ruta que voy a tomar es Cali-Bogotá-Bogotá-Río Hacha. Mucho ojo porque una vez elijas el vuelo que quieres tienes que estar alerta a las tarifas que ofrece la aerolínea porque dependiendo de la tarifa que escojas así mismo será la cantidad de equipaje que puedes llevar. Como pueden ver, esta aerolínea ofrece tres tarifas. Esta tarifa que es la más económica llamada tarifa básica. Si eliges esta tarifa solo podrás llevar una mochila con las medidas que dejaré aquí al lado. Esta otra tarifa es la LAI. Si eliges esta tarifa podrás llevar la misma mochila y adicionar a esta una maleta de 10 kilogramos que no exceda las siguientes medidas. Y si decides comprar en tarifa full aquí podrás llevar la mochila, el equipaje de mano y adicional una maleta en bodega de 23 kilogramos. Además tendrás la posibilidad de elegir gratis la silla en el avión, reembolso y cambiar vuelos sin costos. En mi caso yo elegí la tarifa básica y como ven aquí al ladito traigo mi mochila. Yo siempre procuro cumplir las normas del equipaje para no excederme porque en el cauter y aquí también en la entrada en la puerta de abordaje pues encuentran unos medidores y los funcionarios de aquí de la TAM pueden pedirte que envidan tu mochila y donde tu mochila no quepa en esos medidores pues vas a tener que pagar una multa. No tengo muy claro cuánto es la multa. Creo que está entre 25 dólares y 80 dólares dependiendo si tú vuelves un vuelo nacional o un vuelo internacional. Bueno, y volviendo a la compra del vuelo una vez elijan la tarifa y tengan claro qué equipaje pueden traer continúan en la siguiente página en la cual podrán comprar o elegir el asiento en el que quieren viajar. Elegir el asiento en el avión tiene un cargo extra. Si no quieres pagar por el asiento puedes darle continuar y la aerolínea te asignará un asiento aleatorio. Luego tendrás que poner todos tus datos personales y posterior a esto introducir el número de tu tarjeta ya sea débito o crédito y realizar el pago. Y ya cuando realices el pago la TAM te envía un correo con un código de reserva y la confirmación de tu itinerario. Y listo, no tienes que hacer nada más. 24 o 48 horas antes del vuelo la TAM te va a enviar otro mensaje con tu tarjeta de embarque. Y esta tarjeta de embarque es la que vas a presentar aquí en el aeropuerto apenas llegues. En mi caso, como es un vuelo con escala me llegan dos tarjetas de embarque porque debo tomar dos aviones. La tarjeta de embarque de Cali a Bogotá y la tarjeta de embarque de Bogotá a Riohacha. Bueno, cuando llegues al aeropuerto lo primero que debes saber es que si viajas con la tarifa BASIC o la tarifa LIFE no es necesario que pases al counter de la TAM. Como ya tienes tu tarjeta de embarque lo que debes hacer es verificar la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto y dirigirte a ellas. En mi caso, la puerta de embarque de mi vuelo es la C13 así que va a ir directamente hacia allá. En caso de que viajes con la tarifa full y tengas una maleta grande que debas facturar antes de ir a las puertas de embarque debes ir al counter de la TAM y ahí entregar tu maleta para que se vaya por la bodega del avión. Bueno, y después de todos esos procesos ya yo me encuentro aquí en la sala de abordaje como ven acá atrás está la puerta de embarque y como pueden ver ahí atrás están los medidores de maleta en muchas ocasiones uno se confía porque uno dice bueno, ya pasé a la sala de embarque ya aquí no me van a medir el equipaje pero miren que en algunas ocasiones los empleados de la TAM o los encargados de allí de la puerta de embarque te van a solicitar que pongas tu equipaje allí y si tu equipaje excede los tamaños permitidos pues muy seguramente te van a multar o vas a tener que pagar un cargo adicional entonces mucho ojo con eso siempre traten de cumplir con las políticas de equipaje de la aerolínea de cualquiera sea la TAM o cualquier aerolínea por la que vean bueno, ya estamos a punto de abordar bueno, ya estamos a bordo les voy a mostrar un poquito de cómo es el avión de la TAM y los asientos miren, a mí me correspondió uno de los asientos de adelante el 9C como ven son asientos pues relativamente cómodos no se reclinan mucho pero pues por lo menos el espacio entre sillas está bastante bien nada este es un vuelo nacional entonces el servicio que se ofrece es un servicio básico sin embargo pues siento que el avión se ve bien se ve moderno no hay pantallas de entretenimiento con un vuelo internacional pero pues por lo menos se van a prestar los servicios básicos el vuelo ha estado programado para salir a las 9 y 39 de la mañana exactamente son las 9 y 36 minutos ya terminamos de abordar ya vamos a despegar entonces puedo decir que la puntualidad está muy bien es que me encanta viajar por Latam porque vean a pesar de que es un vuelo nacional un vuelo corto un vuelo básico con tarifa básica y servicios básicos te regalan un detetito en este caso una barra de chocolate una barra de chocolate Hatsu es un detalle chiquitico pero créanme que llega al corazón llega al corazón porque ninguna otra aerolínea aquí en Colombia lo hace y en el mundo tampoco cuando se viajan locos no te ofrecen nada ni siquiera agua aquí por lo menos una barra de chocolate pues hace la diferencia y pues bueno eso le da un punto positivo a la tabla bueno ya estamos en Bogotá la verdad es que el vuelo se me hizo súper súper corto ahora voy a buscar la conexión para tomar el otro vuelo a Río Hacha en este vuelo de Cala Bogotá me fue súper bien la verdad es que el servicio genial la puntualidad de la aerolínea súper el detallito de la barra de chocolate súper vamos a ver cómo nos va en el otro vuelo de Bogotá hasta Río Hacha bueno ya estoy esperando para abordar una gran sorpresa y es que me asignaron la silla 1C o sea de las primeritas de las sillas premium vamos a ver entonces cómo nos va en este vuelo les confieso que en este vuelo fui extremadamente feliz resulta que automáticamente se me hizo un ascenso a la cabina premium de la TAM esto por tener la tarjeta de crédito la TAM Pass así que tuve la oportunidad de disfrutar de un servicio mucho más exclusivo y personalizado en este trayecto me atendieron muy bien me llamaban por mi nombre la silla que me asignaron fue una de las primeras en el avión por lo cual la comodidad y el espacio en comparación con las otras sillas del avión es muchísimo mejor me ofrecieron agua jugo de naranja cerveza café y varios snacks como chocolates y papitas el servicio y la amabilidad la verdad fueron insuperables el trayecto de Bogotá a Riohacha duró aproximadamente una hora y 30 minutos al estar en cabina premium fue el primero en desembarcar bueno ya estamos en Riohacha la verdad estoy sorprendido con el servicio que ofrece la TAM miren en este vuelo me asignaron una silla premium me dieron papitas me dieron juguito me dieron agüita también y de hecho podía pedir las veces que yo quisiera la verdad es que muy bien súper bien eso nunca lo había vivido en otra aerolínea aquí en Colombia y pues no sé comentenme ustedes también si si les ha tocado una aerolínea así en cuanto al hecho de que sea la mejor de Sudamérica no lo puedo asegurar pero sí puedo decir que es una de las mejores de Colombia porque pues he viajado en todas las aerolíneas de aquí de Colombia y creo que solamente en la TAM ofrecen un servicio así nada comentenme qué tal les pareció si están pensando viajar en la TAM y este video les fue utilidad por favor déjenme un pulgar arriba si no estás suscrito al canal espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad muchas gracias por ver el video gracias por estar pendientes del canal nos vemos en un próximo video para darte más tips experiencias y recomendaciones de viaje y por favor no te pierdas esta serie de videos aquí en la Guajira y en la región Caribe de Colombia y en la región